Lozada ya no sabe qué burrada decir para pegarle a Javier Milei, pero claro, se cruzó con un periodista que no tiene las preguntas acomodadas y terminó siendo este papelón. Hasta ahora no hemos tenido gobiernos que hayan tenido o la decisión política o el coraje de tomar las decisiones que hay que tomar en este país y el respaldo político. Yo recién escuchaba y yo la verdad que no coincido con Javier respecto de estar en contra de la política. Para mí necesitamos a la política, necesitamos, para hacer las reformas que necesitamos hacer en la Argentina, un presidente, una presidente que tenga la fuerza de provincias que apoyen, de un Senado que apoye, de una Cámara de Diputados que apoye, porque si no, no se pueden hacer las reformas en un país democrático y republicano. O sea, las reformas tienen que hacerse con apoyo político. Eso es casta, no. Eso no es casta. ¿Te asusta mi ley? Mirá, no porque estoy convencida de que no va a ganar. Yo creo que... ¿Estás convencida de que mi ley no va a ganar? No, no va a ganar. Yo, a ver, lo vengo diciendo desde hace un tiempo para mí, yo sabía y dije desde hace meses ya que para mí la gente lo iba a votar muchísimo en las PASO. Pero que después, cuando fueran las generales, iba a haber un voto mucho más racional. Y creo que la gente votó muchas veces por bronca, otros por convicción. ¿Pero que el voto a mi ley es irracional? Mirá, yo creo que hay muchos que lo han votado por convicción. Creo que hay más voto bronca con la política que por convicción. Y hay un voto por convicción, pero que también se ve un poco defraudado. Porque vos, ustedes hablaban recién del tema de la dolarización. En un momento habló de la dolarización. Después, uno de sus principales colaboradores dijo que no era posible. Ahora vuelven con la dolarización. Y hay muchas ideas... Mi ley siempre insistió con la dolarización. Está bien, pero su principal colaborador dijo que no se podía porque no estaban los dólares. Y eso es de ese sentido común también, ¿no? Y yo lo que creo realmente es que en lugar de buscar los... Cambiar la moneda por la de otro país, lo que haría es fortalecer nuestro peso. Fortalecer nuestro peso. El tema Banco Central. Lo decía el otro día Melconian. 180 países tienen Banco Central. El país que más admira mi ley, que es Estados Unidos, tiene su Banco Central. Que es el que fabrica los dólares que él quiere para acá. Es Estados Unidos y tiene Banco Central. Y tiene un Banco Central fuerte. Lo que nosotros necesitamos es que no sea un Banco Central que dependa del gobierno. Que vuelva a la carta magna que tenía antes, en donde era un Banco Central que tenía su propio... que no dependía del gobierno y que el gobierno no podía manotear dólares de ahí. No podía financiar al gobierno. Entonces, ese Banco Central fuerte, independiente, es el que yo quiero. Otras ideas que tampoco me cierran a mí. El tema de venta de niños, que lo dijo. Venta de órganos, lo dijo. Pero no está en la plataforma. Lo dijo, pero no está en la plataforma. Está bien, pero a mí me importa más que lo que dice en una plataforma un político lo que piensa. Porque lo que piensa es lo que después termina haciendo. Más que lo que puede poner o no en una plataforma, que muchas veces ni siquiera la hace el propio candidato a la plataforma, sino que un grupo de asesores. Lo que piensa es lo que dice una persona cuando está hablando así con vos. Y si se le habla de venta de órganos y él dice que está de acuerdo con un comercio, es muy peligroso eso. Eso es peligroso. No podemos dar un salto vacío en la Argentina. No tenemos chance. Se nos van los chicos. Y si nosotros seguimos pensando... Pero hoy no estamos en el vacío, claro. Estamos dando... Sí, pero hoy estamos en una situación terrible. ¿Vos vas a decir que mi ley puede ser peor que esto? Mirá, yo creo que estamos en una situación tremenda de un país roto. Y que en un país roto, quien propone romper con todo es redundante. Lo que necesitamos nosotros como Argentina es una persona que proponga arreglar todo. Y que tenga la capacidad... Pero Patricia Ulrich dijo que había que dinamitar todo también. No, no dijo que había que dinamitar todo. Patricia Ulrich quiere un banco central. Patricia Ulrich... Pero dijo que había que dinamitar todo. No sé en qué contexto, porque no me consta lo que... O sea, te creo lo que estaba diciendo, pero no sé en qué contexto lo habrá dicho. Pero no es una persona que busque dinamitar. De hecho, al contrario. Patricia Ulrich busca un banco central sólido. Y un banco central que esté totalmente apartado de lo que es el gobierno. Que no sea dependiente del gobierno. Busca cambiar los planes sociales por un seguro de desempleo. Que eso tenga después un trabajo a futuro de esa misma persona. Busca una educación pública sólida con 190 días de clase para los chicos. Con 12 años de clases obligatorias. O sea, un país en serio se forja con política sana. Porque no hay que decir la política es toda una porquería. La política es la única herramienta de cambio. No es toda una porquería. La mala política sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que cambiar son las formas malas de hacer política. No cambiar a la política. Bueno, de hecho, Javier es político, es diputado. Javier quiere ser presidente. Por lo tanto, es político. A mí lo que me asusta... No ocupó cargo como la mayoría de todos los de Juntos por el Cambio. Eso dice mi ley. Él ocupa un cargo. Él es diputado. Está bien, pero... Igual que yo, que soy senadora. Está bien, pero hace pocos tiempos, como vos. Sí, pero... ¿Qué tiene? A ver, ¿la experiencia es algo que tenemos que tirar a la basura? ¿Vos no hablás con tu viejo a veces para escuchar su experiencia? ¿Hay que tirar a la basura la experiencia? ¿O hay que juntarse con la experiencia? A ver, hay experiencia y experiencia. Yo la experiencia de Cristina no la querría, vos sí. Yo tampoco. No, no, la experiencia sí, escuchar sí, no copiar, no hacer nada de lo que ella hace, pero sí tener la experiencia para no volver a repetir. Si no, te vas a volver a mandar las cagadas que se mandaron todos los otros. No, no, no. La experiencia sirve mucho. La experiencia sirve mucho. No tenemos que tirar toda la basura. Tenemos que arreglar lo que tenemos. Los buenos, los nuevos, no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo malo es viejo malo. Estamos de acuerdo. Todo lo viejo es malo, estamos de acuerdo. O sea, eso es así. Tenemos que buscar a los buenos políticos con experiencia, Patricia Burrich es una buena política con mucha experiencia. Para mí va a ser una gran presidente y estoy convencida que va a ser la presidente de los argentinos. Estoy convencida y va a ser una gran presidente. Una presidente austera, una presidente que respalde a los suyos. Como hizo con la gendarmería en su momento. ¿Vos te acordás que era...? ¿Y a quién lo ves en el balotaje? Mirá, a mí me cuesta pensar que el peronismo se termine de caer. Yo creo que la veo con más en el balotaje. ¿La ves con más en el balotaje? Sí. O sea, vos decís que Milley se cae como un piano. Yo creo que se va a caer... No, no sé si como un piano. Pero se debería caer un montón de votos. Pero yo creo que... A ver, más allá de con quién esté en el balotaje, yo creo que Patricia está en el balotaje y que va a ganar. ¿Por qué esta masa y todo el peronismo hoy tratando de levantar a Milley? Hablan de Milley y de Milley... Ustedes también, claro. Nosotros no. ¿Por qué están hablando de Milley? ¿Por qué no quieren levantar? Porque quieren que sea el contrincante. Porque saben que a Milley le ganan y a Patricia no. Si Patricia entra en el balotaje que va a entrar, es la próxima presidenta de la nación. Es lo que dicen los números, es lo que dice la gente, la calle... Pero claro, creo que ya no necesitan levantarlo. Ya ganó. Bueno, ganó por... Bueno, no está bien. Fueron tercios. Fueron tercios. No, le sacó 3 millones de votos a Burrich. Sí, pero fueron tercios. Si lo ponés en porcentaje, realmente no fue un gran porcentaje. En los últimos... No, no, para él le sacó 3 millones de votos a Burrich. Sí. ¿Ganó? ¿Fue el candidato más votado? Sí. A Patricia Burrich, sí. Pero Patricia Burrich ahora se junta con Horacio Rodríguez Larreta. O sea, hay un escenario de tercios. De juntos por el cambio. Él no tuvo interna. Milley no tuvo interna. Patricia Burrich, sí tuvo interna. Son tercios. ¿Vos decís que todos los votos de Larreta se suman? Sí, yo estoy convencida de que sí. Convencidísima de que los votos de Larreta se suman a Patricia Burrich. Y que va a haber mucha gente porque lo escucho en la calle además. ¿Y por qué Larreta no hace campaña con Patricia? Sí, sí hace campaña con Patricia. Sí, ya ha llamado. De hecho, el búnker fue compartido. La felicitó en el momento en conjunto. Y nunca más. Apareció una sola vez. No, no. Bueno, no sé. O sea, recién empieza la campaña. Y te digo más. Además, el verdadero inicio de la campaña, de esta parte de la campaña, se va a dar el próximo domingo en la provincia de Santa Fe. Ahí voy a eso. Pará que dirje bien el dato. Son tres millones de votos porque me van a cortar después. Creo que son tres millones de votos. Estoy seguro. Fíjense, por favor, si dije mal. Vamos a... Si dije mal, corríjame. Pero no juntos por el cambio. Juntos por el cambio, tuvo interna. Él no tuvo interna. No, no está bien. Era un solo candidato. Bueno, por eso no es lo mismo. Está bien, pero Burrich le tiene que acortar a Milley tres millones de votos. Burrich, junto con la... O sea, juntos por el cambio no tiene tres millones de votos de diferencia. No, no, no. Es cierto. Siempre y cuando la Reta y Burrich se junten. Te juro que yo... O sea, yo los veo. Yo hablo con los dos. Tres millones. Tres millones, dije bien. Solo Milley-Burrich. Sí, solo Milley-Burrich. Por eso. Y yo estoy convencida de que los votos de Horacio son... A ver, Horacio... Yo hablo con los dos. Sí. Horacio está trabajando... Los equipos de Horacio están trabajando con los equipos de Patricia. Están trabajando en conjunto. O sea, ya no hay... O sea, la interna ya pasó, ya terminó. Ahora estamos trabajando todos juntos. Y creo que es lo que la gente pedía, pide y es lo que estamos mostrando todos. Equipo, decisión, fuerza para realmente hacer los cambios y propuestas. Que es lo que está haciendo Patricia en este momento. Tiene el nombre. Muy bien el pelado Trebuch ahí plantado, diciéndole... Che, pero esto no es así. Pero esto no es asá. Esto que decís es mentira. Queriendo instalar juntos por el cambio que... Están a esto, a nada. Muy cerquita de Milley. Cuando la diferencia entre los votos de Javier Milley y de Patricia Bullrich son... Tres millones de votos. No es dos votitos como nos están queriendo hacer creer. Porque gran parte de la gente que votó a la RETA... Un cuarto casi de la gente que votó a la RETA, según algunas encuestas que ya andan circulando, no va a votar a Patricia Bullrich. Así que hay que ver de dónde sacan toda esa gente. No serán ese 28% que terminaron sacando. Así que fíjense de... Que no les dan los números. O sea, no les dan los números tampoco con su plan económico. Con los fideos con Tuco, con esto y las zapatillas, la caja de zapatos y la no sé qué de Melconian. Y tampoco le dan los números para hacerse los cancheros y decir... El verso que quisieron instalar durante tanto tiempo que Milley es funcional al kirchnerismo. Ahora es espectacular esta que tiró, ¿no? Esta de que Milley es funcional al kirchnerismo porque Milley ganando y llegando al balotaje es más fácil para el kirchnerismo ganarle. Que no sé, o sea, es una cuestión bastante rara. Porque quieren instalar, o está instalando losada, que si Milley va contra más al balotaje, no tendría un apoyo pleno de Juntos por el Cambio para terminar con el kirchnerismo. Demostrando justamente que son una casta y que son más parecidos de lo que nos dicen y de que les conviene ir alternándose en el poder y no que llegue un cambio verdadero como lo sería Javier Milley. Porque, ¿qué impediría, no? ¿Qué impediría un apoyo Juntos por el Cambio a Milley cuando enfrente está el mal de todos los males que es el kirchnerismo? Es raro, es raro lo que dice losada acá. Y bueno, queriendo descalificar a Milley, queriendo otra vez meter al debate lo de la venta de órganos. Muy bien el pelado también frenándola, diciéndola, bueno, pero eso no está en la plataforma, eso jamás fue una propuesta, eso nunca fue un proyecto de Milley. Pero desarticulándola, simplemente el pelado está sentadito ahí y le pregunta lo que le tiene que preguntar. A diferencia de la gran mayoría de las entrevistas que dan los personajes de Juntos por el Cambio, donde están todas pactadas las preguntas, donde le tiran centro, les preguntan, ¿cuál es tu gusto de helado favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Ay, contanos tu propuesta, no te vamos a interrumpir en ningún momento. Acá el pelado simplemente cuando dice una burrada, cuando dice una incoherencia, le repregunta qué es lo que debería hacer un periodista, ¿no? Así que nada, Lozada queda como el papelón que es. No sé quién le metió en la cabeza a Lozada, que era un gran cuadro político, porque la verdad que perdió con un Mappet, como lo es Pujaro, por paliza en Santa Fe. No pudo hacer una campaña decente y bueno, ahora nuevamente va a patinar y hacer un papelón de cara a las selecciones generales de octubre, porque está aquí bancando Patricia Bullrich, que me parece que va a terminar quedando tercera. Y encima, al final nos dice lo que era obvio, lo que siempre venimos diciendo. La reta es Bullrich, Bullrich es la reta, están trabajando en conjunto, son lo mismo. No es que eliminaron del juego para siempre a la reta, la reta va a estar si es que gana Patricia Bullrich. Pero por suerte, y bueno, por suerte y por arte del desastre de candidata que es, Patricia no va a ser presidente de la nación. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta y lo compartas con todo el mundo. Tenemos que llegar a cada vez más liberales, estamos cada vez más cerca de los 300.000 suscriptores. Así que te invito a suscribirte y compartir todo esto, así seguimos combatiendo las lozadas de la vida, que realmente es impresentable. Me gustaría tenerlo también al pelado Trebuca en el programa, así que dejen en los comentarios si les gustaría que esté aquí en un programa de Backpoint con nosotros. Y señoras y señores, nos vemos en un próximo video.